Puntualmente que me comuniqué con la Corporación de Comercio, la Corporación de Comercio empezó a hacer un sondeo con sus representados, porque en definitiva el horario de apertura y de cierre, quien lo maneja es el empleador, no es los empleados. Pero está bueno esto de que le den participación también a los representantes de la clase trabajadora, porque lógicamente hay que tener una serie de cuestiones en cuenta para el tema de horario corrido. Si es como está previsto y que tomó estado público de hacer un horario uniforme de las 10 a las 18 horas, estamos hablando que sería una jornada laboral de 8 horas que no influiría en ninguno de los trabajadores, porque aquel que trabaja 4 horas es media jornada, 4 horas, y el que trabaja jornada completa son 8. En el caso de que el horario corrido se extienda y que sea, por ejemplo, de las 9 de la mañana hasta las 20 o 21 horas, lógicamente eso va a ser también beneficioso para la masa trabajadora porque se va a necesitar más personal, porque recordemos que las franjas horarias se tienen que respetar las 8 horas laborales que tiene que hacer el trabajador. Al no poder cubrir, se va a hacer seguramente tandas de turnos, y en eso se va a necesitar más mano de obra, que eso bienvenido sea, que tanta falta hace que pueda insertarse laboralmente más ciudadanos para cumplir con tareas laborales. Y después es un motivo de evaluación en un montón de cuestiones, si va a ser conveniente, por ejemplo, en el horario de verano. En el horario de verano no hay mucha circulación en el horario del mediodía, que la gente no sale por una cuestión de la temperatura, temperaturas elevadas. En esta fecha la gente, la mayor captación de compras la hace después de las 18 horas. Bueno, es un motivo que es algo que se está instalando, que está bueno, que nosotros lo vemos viable, lo vemos viable como que se pueda llegar a instalar, en grandes ciudades existe el horario corrido, pero de 8 a 21, no es un horario corrido limitado hasta las 6 de la tarde. El tema de las 6 de la tarde es motivo de evaluación, de sentarnos las partes intervinientes en una mesa a opinar, y antes de tomar la decisión, porque no vaya a ser que se comience con una prueba, hasta las 18 horas se caen las ventas, y en los momentos que estamos viviendo, haya reducción de personal. Porque al caer las ventas, automáticamente repercute en el trabajador. Y otra de las cosas importantes, ese sondeo que hizo la Corporación de Comercio, llegó a una captación de empresarios de 200, más o menos, porque yo tengo el mail, el mismo informe que salió en los medios de comunicación, es el mismo mail que nos mandó la Corporación de Comercio. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, nosotros tenemos 5.200 empresas en Bahía Blanca, dadas de alta, que tienen trabajadores en relación de dependencia. O sea, ese sondeo de 200, si bien es significativo, pero no es determinante para el conjunto de todas las empresas, porque nosotros tenemos 5.200 empresas, dadas de alta, que tienen trabajadores en relación de dependencia. Es una cuestión de concientización, habrá que hacer los procesos y los tiempos necesarios para concientizar al consumidor, y que sea beneficioso para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!